Muy buenos días, hoy es el día, tenemos una cita, en el caso de que puedas, hoy a las 8 de la tarde hora de España para hacer la presentación del primer congreso virtual de habla hispana Adiós, Estrés y Ansiedad que tengo el enorme placer y honor de presentar junto a Mar Bustos, coordinadora, promotora y organizadora del evento y Fernando San Pedro, ambos dos seres maravillosos. Además, aprovecharemos no solo para resolver las dudas que tengáis con respecto a las distintas ponencias, al funcionamiento del congreso, etcétera, etcétera, sino que aprovecharemos además también para hacer una canalización y empezar el congreso, darle la bienvenida con nuestra mejor energía. Resérvate el ratito, si no te has suscrito ya, te dejo el enlace abajo, si lo has hecho o lo haces después recibirás un email con el enlace para la presentación en directo que realizaremos a través de YouTube Live. Aprovecho también para dejarte otras actividades que voy a realizar durante el verano, tanto clases de Kundalini Yoga en el parque para disfrutar de ese ambiente, de esa brisa maravillosa al hacer yoga en el exterior. Retiros en la naturaleza, nos vamos ya dentro de muy poquito, 12, 13 y 14 de julio, es el primero de este verano y también realizaré presentaciones y talleres de respiración del libro Tan Solo Respira, que estoy encantada de poder compartir contigo. Te espero de momento esta tarde, resérvate el hueco, la suscripción es totalmente gratuita y tienes 42 ponencias de personas extraordinarias que están encantadas de compartir todos sus conocimientos, todas sus pautas para que puedas gestionar ese estrés, esa ansiedad que a veces ocupa nuestra vida pero tiene solución porque podemos vivir, como dice Mar, con satisfacción. Un abrazo muy grande.